No hay jungla, no hay jungla, hay lo madera Bueno, sin jungla, ya Ah, Miss Fortune, a ver, espera Aquí hay un tier list Que dice que Miss Fortune está rota No sé si creer en ellos Ok, tier list Ok, Miss Fortune, Kaisa, OP Tier S, Ash, Jean Va Y otro Estos dicen que Los más OP son Jinx y Kaisa Ok, vamos a ver Bienvenidos a Wild Rift Ok, espera ¿Dónde? Ah, sí, aquí está Vamos, Blitz, tú puedes Con un buen gancho Confío en ti Vamos, Blitz, tú puedes Dales un buen gancho Jinx? ¿Dónde está Jinx? ¿Durr? Ah, no, no Oh, no, 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 no Ok, eso no es buen día Ok Ya empezamos a fedear Perfecto Ok Me redimí No, Blitz, no te suicides Oh, Dios mío Mi Blitz Y... Last hit, ahí está Ok Creo que me odian Sí, sí, sí Sé que me odian Ok Engage Engage Uh, buenísima Sí Sorprendentemente para hacer Hilo de madera Ah, ok Listo, vámonos Sí Ok ¿Qué está pasando? Todo mi equipo lo está haciendo bien Perfecto Nice, nice, nice No, no Blitz Estás casi muerto Compadre No 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 Me confié, ok Sí Se me olvidó su ulti Sí Ajá Nice El lugar no está haciendo bien Me estoy contra un mundo ¿Cómo va? Si es cierto le puedo dar click al mapa No, espera ¿Qué rayos? Uhhh Bueno, después voy a averiguar cómo se hace eso Oh no, Blitz Blitz ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, me querían! Me aman, me adoran. Aguas a aguas con el Robusto. ¿Qué fue eso? ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué raro está pasando? ¿Qué raro está pasando con la jungla? ¡Oh, Orianna! Fallé todo ¿Qué rayos? Fallé absolutamente todo ¡Soy tan malo! Y aún así esto es tan fácil ¡Demonios! A ver, una guarda Aquí guarda Y bueno, vamos a... ¡No! ¡Cuidado, cuidado! ¡Ay! ¡No! ¡Soy tan malo! Ok, me voy Ya me tiraron a prender ¡Uy! A ver, voy a mover esto aquí Ahí está Cañón de fuego rápido Nice ¡Legendario! Ok, mi equipo está... Haciendo los pedazos ¿A dónde tiro la ulti? ¿A dónde? ¿A dónde? Ah... 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Sí le di! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! Dios mío, ¿qué está pasando en mi APA? Oh, se están juntando en el... Oh, no, no, no. Ok, ¿qué pasó con el dragón, eh? ¿Nadie lo quiere hacer? Bueno, yo me lo voy a hacer. Si nadie se lo quiere hacer. No es un robo de vida, así que... Oh, gracias. ¿Me ayuda? Sí, lo usé. Dios mío, todo está under attack. Todo. Todo está under attack. Oh, fuck. Oh, no, no, no. Ok, la mata, aquí hay... No puede ser. Oh, no puede ser. ¿Por qué entró? ¡Estoy crazy! Tengo un doctor. Ok, los estamos baiteando. Oh. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Oh no! ¿Qué estás haciendo? ¡Oh no! ¡Me fui! ¡Oh no! ¡Lo vendí! ¡Lo vendí! ¡Oh no! ¡No! ¡Compañero! ¡Oh! ¡Se escapó! ¡Ah! ¡Dragón! ¡Oh! ¡Dragón! ¡Sí! ¡Vamos por Dragón! ¡Oh! ¡Se van a llevar la kill! ¡Yes! ¡Ja ja ja! ¡Ah! ¡Buenísima! ¡Ok! ¡Segaro le está haciendo muy bien! ¡Oh! ¿Tengo miedo? ¡Sí, tengo miedo! ¡No! ¡Soy solo una DC! ¡No puedo contra todo eso! ¡No puedo contra todo eso! ¡No! 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 ¡Suscríbete! 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 Una plaquita, una plaquita. Esto es muy greedy, pero... Ok, sin saber, está ya. Enbot. Ok, y en competencia. ¡Suscríbete! 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 ¡A�te! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡A�te! ¡Entre! ¡Esto es! Tengo una buena cantidad de oro. Creo que debí comprar botas. Rayos. Ok, estoy mankeando un poquito aquí. Eso no es bueno. No. 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 No hay problema. Ok, Segaris está emocionando. No hay problema. No hay problema. Tu equipo ha matado el dragón. El enemigo ha matado. El enemigo ha matado. El Rift Herald ha matado. Seguro. El enemigo ha matado. El enemigo ha matado. El enemigo ha matado. Seguro. No hay problema. No hay problema. ¿Verdad? Ok, necesito maná Sí, 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 ya voy, ya voy Uff Ok, creo que tengo que va a quedar mejor Ah, sí, vamos a apoyar al bot Uff, se están saliendo de control Ah, BF Glow, yes, vámonos Sí, voy, voy, voy Ya voy On my way I always like this Rampage Not a problem You are unstoppable I always shoot first Goods blazes Unstoppable Still get coffee Ah, no Glitz, es peligroso I always shoot first I always shoot first Maybe I'm cornered No I'm Sorry I'm I'm You're You're Ah, no I'm I'm You're 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 I'm I'm You're Ok, esto fue muy extremo. Tengo que bloquear. Oh sí, Infinity. Me gusta, me gusta. Y eso también. Vámonos. Uf. Uf. Hola, Ari. Oh no, ya la mataron. Engage. Engage, ¿qué? ¡Séptate! No hay nada. Están pushando a todo el top. ¿Qué rayos? Ok, todos están allá. Ya voy a hacer torreta. ¿Qué pedo? ¿Por qué nadie va? Vamos a matarlos, ¿no? Todavía son naturales. La botella está bajo ataque. Vamos a matarlos. Sí, hay minions. Oh Dios. Gangbang. Hermoso. Ok, perfecto. El jungle aprovechó. Ok. You are legendary. Looking back. Enemy slain. The fun begins. Ah, no Ok, no se van a curar ahora Ok, ¿qué falta? Ah, dragón, vamos a dragón Voy para dragoncito On my way, mi dragoncito No hay problema No cray, no hay Creo que estoy haciendo algo que no debería Bueno, ya guardé el dragón No, eso es mi culpa Ok, ¿tengo que hacer split push o qué rollo? No, debería estar con el equipo Sí, estoy haciendo un error Listo, es un error Vamos con el equipo Let's go with the team Ah, ¿por qué me metí tan profundo? Dios mío, dispara súper rápido esta cosa Ah, ah, Dios mío, santísimo Ok, eso es justo lo que hice Me puse coqui Que se nos matan Engage Dios ¿Qué está pasando? Uf, se me trabó Uf, Dios mío Dios santo, ¿qué fue eso? Lagazo ¿Qué fue? No ¿Qué rayos fue eso? Dios santo ¿Quién está? ¿Alguien está peleando a Nexo? Oh, Dios mío ¿Qué rayos está pasando? Me di un lagazo Wow, hasta hizo un ruido raro Eso fue un ruido raro Ok, el equipo no puede hacer nada al parecer No está su punto No saben cómo terminar la partida El Garen no sabe hacer splitpush Solo se esperan a que entremos a su torreta para que nos maten Eh, yo voy a hacer splitpush Eh, yo voy a hacer splitpush Ok Yo voy a hacer botlane Como debía haber sido en un principio El dragón se ha caído Ok Engage Bebe Set sail Enemies killing free Shutdown Engage Ustedes no pueden terminar la partida Así que yo se lo voy a terminar No ¿Qué hacen? ¿No iban para allá? Ok, no, creo que no iban para allá. No, estos vatos no hay solución. Son muy malos. Simplemente corren sin hacer nada. Corren en todas direcciones y no hacen nada. Dios mío. Esto está muy mal. ¿Quién está pingando como loco? Yo mejor termino la partida, ¿no? ¿Cuántos ping? Dios mío. Dale, dame recompensas. Ámame. Excedió las expectaciones. Legendary, ok. MVP fue la harina. No, no sé. Fue muy buena. Ah, sí, hay que darle... Gracias a todos. Ah, se robaron mi Miss Fortune. ¿Qué queda? Ah, jungle. Bueno, sí, todos robaron mis cosas. Supongo que ser Graves. No prometo nada, porque con este no. Mejor más allí. Sí, más allí. Con Graves no soy nada bueno. Ok. Nadie quiere ser jungla. Dios santo. Ok, ellos no tienen jungla. ¿Qué rayos? No tienen jungla. ¿Qué? ¿Por qué? Supongo que... Dios, ¿por qué hay dos supports? ¿Por qué es una nueva build? ¿Una nueva composición? ¿Super cheesy? Oh, Dios. ¿Esa suena a myth? Oh, no sé si va a myth. No tengo la menor idea. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando aquí? Ah, ok. Supongo que... ¿Esto? ¿Dónde? Rayos... ¿Cómo que dúo, no? Yo soy... Soy jungla. Oh, Dios mío. Eso no viene por mí. ¿Qué está haciendo? Ok. ¿Qué miedo? Supongo que no me va a pulir. No. I will show you the back. This will be... A harsh lesson. ¿Qué rayos está haciendo ese Garen? 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 ¿Qué rayos está haciendo eso? Ok. Supongo que el Garen va bien, todos van bien. Ok, ya necesitan ayuda. Ok. Ok. Ok, voy por el Dragon. Oh, mi papás. Oh, mi papás. Ok, voy por el grew. Reconnetez. El torre está en atacante. Oh! El friend. Lesión, les voy a mostrarles el que más. Tu han matado un enemigo. He matado a nadie. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 800 pico. Ok, todos son perfectos. ¿Qué? ¿En serio? ¿Está Dick's Ship? ¿Por qué? Bueno, si me lo recomiendan... Me lo voy a decir que no, pero me duele. Extraño. Suicídense. ¿Eso es engage o eso es suicídense? No sé qué significa eso. Creo que significa matense. Ah, se rindieron. Ok. Ok. Va. Ok, se rindieron. Nice. Qué bonito. Visionario. No tenemos... Ya tenemos un support. Bueno, entonces... G. Y yo voy... El jungle. Casi nadie quiere ir... No sé por qué. Otro Master Yi. Ok. Espero no sean tan locochones como para hacernos un invade. No sé por qué. No sé por qué. No sé por qué. No sé por qué. Quiero respira. Vira. My fear, vía en frente... No sé por qué. No sé por qué... No sé por qué. Vale la la verdad. Están si van a ríisstrte. ¡No! ¡Quiero ayudarla! ¿Zorkaka? ¿Qué rayos está haciendo Zorkaka? Oh, Dios mío. ¿Creo que se quiere morir? ¡Oh, no! ¡Me distraje! ¡Me distrajo, Zorkaka! ¡Qué tonto! ¿Qué rayos? ¿Por qué el buff no? Oh, Dios. 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 No hay mucho que hacer. No hay mucho que hacer. Vamos a hacer un poquito de mi jungle. No hay mucho que hacer. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh, shit! ¡Hasta me salto! ¡Oh! Esa iniciatión fue malísima por mi parte. ¡Wow! Sí, es que no pensé que nadie fuera a entrar. ¡Qué malos son! No puede ser. Ellos sí le regalan las kills al otro G. A mí no. Yo las tengo que pelear. ¡Dios mío! El enemigo se destruyó. Bueno, al menos están haciendo algo de trabajo en el top lane. ¡Uh! ¡No! Nuestro middle turret. ¡No! ¡Oh! La perdimos. ¡Uh! Agresivos. Ok, voy a cerrar mi jungla. Y por supuesto se van a morir mientras yo no estoy. Sí, van a pushear hasta lo más profundo. Bueno, al menos lo están haciendo bien. Ok. Ok. Ok, me persiguieron a mí. Por suerte. Me tienen más miedo a mí que a mi ADC. Así que eso es bueno. Ellos van a cargar. ¡Sí! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Fedeate, ADC! ¡Fedeate! Es que los idiotas gasten todo conmigo. Me tienen mucho miedo, ¿eh? ¡Oh! ¡Uh! ¡Earaldo! ¡Oh, yes! Ok, va a ver... Ya hay... Ok. Vamos. Jungla. Estos vatos no dejan de pelear, así que hay que tener cuidado. Sí, mi spot no está muerta. Sigue peleando, ¿sí? Sí, 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 sí. No, 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 no. Double kill. Oh, no. I will show you the path. ¡Suscríbete! 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 ¿Qué es lo que hizo? ¡Eso es una locura! Se me olvidó vaquear por completo. Dios mío, ok. ¡Ah! ¡Se rindieron! ¡Pobre! ¡Estuvo horrible! ¡Ja! ¡Pobre! ¡Oh, Dios! ¡Pobrecitos! ¡Eso fue muy feo! Ok, Master Yeezy es bueno en... ¡Uff! ¡Triple aquí dos veces! ¡Oh, Dios mío! ¡Uff! ¡MVP! ¡Nice! ¡Esta lo hizo bien! ¡Todos! ¡Todos tienen!